Renunció el director de tránsito Juan Manuel Cobos. El jefe policiaco dijo adiós a la tropa este jueves cuando presentó su renuncia por escrito, argumentando motivos personales. Sin embargo, entrevistado más tarde por Canal 10, el todavía funcionario dijo que su salida voluntaria es por motivos de salud y familiares. Además, comentó que terminó su ciclo de trabajo en Playa del Carmen y respecto al camino que emprenderá, dijo que se reincorpora a la policía de Chetumal, en donde desempeñará el cargo de segundo jefe de peritos en tránsito. Señaló que se va con la frente en alto porque el trabajo que realizó habla por sí solo. Tan solo en la prevención de accidentes en la carretera de la muerte, dijo, se trabajó al 200%. Desde el 13 de abril del 2008 que tomó el cargo, Juan Manuel Cobos aplicó los operativos Alfa, Beta, Gama, Alcolímetro y Radar. También sectorizó el patrullaje. En las próximas horas se dará a conocer el nombre del nuevo director de tránsito.